Continuamos con las malas noticias, con las noticias policíacas. La mañana de este lunes fue ejecutada la delegada municipal de la comunidad de San José, Aguazul. Un punto conflictivo, si los hay, en materia de delincuencia organizada de tráfico de combustibles. Eso se sabe desde hace mucho tiempo. Y es un lugar recurrente donde están aconteciendo hechos violentos, ataques a autoridades, a policías. Bueno, ahora fue la delegada municipal Jovita Michel, era el nombre de esta mujer. Cuyo cuerpo fue arrojado después de que había sido reportada como desaparecida. Vamos a hablar con Luis García hasta Celaya y en la zona Laja Bajío para que nos dé más detalles sobre la desaparición y después la posterior aparición del cadáver de la delegada municipal de San José, Aguazul, comunidad de Apaseo, El Grande. Luis. ¿Qué tal, Armando? Buenas tardes. Buenas tardes. Entonces, platícanos, bueno, pues es delicado este asunto, ¿no? Sí, sí, sí. Fíjate que por la mañana la delegada de nombre Jovita Michel Arnudo fue reportada por amigos y familiares que había sido llevada por un grupo de hombres en un vehículo, Aguazul, prácticamente levantada alrededor de las 12 de la mañana. Dieron aviso a las autoridades y pues casi... O sea, al mediodía de hoy. O sea, esto fue minutos después de las 11 de la mañana, Arnoldo, cuando reportaron la desaparición o el levantamiento de la señora. Y dan aviso a las autoridades, empieza una movilización, una búsqueda de Arnoldo y después de casi una hora, una hora y media, y alrededor de las 12, pasaditas de las 12 del día, fue localizada en la entrada del municipio de Apaseo, el Grande de Arnoldo. O sea, la levantaron para asesinarla, no había otra intención. Sí, 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 lo que se presume es que la levantaron, la privaron de la vida y posteriormente fueron y la arrojaron. Luis, veo fotografías de Jovita Michel en vida donde aparece con el gobernador Márquez, con el aspirante de la gubernatura Diego Sinue. ¿Ella militaba en el Partido Acción Nacional? Mira, no tengo ese dato preciso si era militante o nada más simpatizante del Partido Acción Nacional. Sin embargo, sí, esas fotografías que nos proporcionaron algunos amigos de la comunidad de Arnoldo, pues deja ver que sí es simpatizante, por lo menos del Partido Acción Nacional. A Paseo del Grande lo gobierna Acción Nacional, ¿no? Sí. Es muy común que los delegados también tengan filiación partidista, pero hay que investigarlo. ¿En qué, por qué atacar a esta delegada municipal? Es una funcionaria con un cargo muy representativo, no ejerce poder, no tiene mando policíaco. Es, en todo caso, una vocera de la comunidad frente al municipio para tratar de gestionar cosas. Parece una agresión muy sin sentido, Luis. Sí, 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 es lo que llama la atención. No hemos podido corroborar si ya había tenido algún tipo de amenazas o amedrentaciones, Arnoldo, por lo que tú comentas, ¿no?, que es la representante del presidente del municipio, Arnoldo, para cualquier tipo de cuestiones, para permisos, para inseguridad. No sé si por ahí tuvo algún tipo de extorsión o amenazas, es lo que estamos tratando. O que ella haya estado pugnando porque hubiera más presencia policial o más seguridad para los habitantes de San José Agua Azul. Hay que subrayar que es un foco constante de conflictos, de violencia, y que se sabe que ahí se trafica mucho combustible robado desde hace mucho tiempo, Luis. Sí, así es, así es. Por aquí se han detectado, se han clasurado muchas tomas clandestinas de combustible. Ha habido una serie o un sinfín de ejecuciones, ataques a elementos de seguridad pública. Sí, sí, es una zona muy conflictiva en los últimos años por este rumbo a Arnoldo. Pues vamos a estar pendientes, Luis. Estos hechos seguramente aún hay poca información. Están ocurriendo apenas hace un par de horas que aparece el cadáver de esta mujer. Hace tres horas que hubiera sido levantada. Vamos a leerte más tarde lo que logres investigar en la página de Zona Franca, Luis. Sí, un poco más tarde estaremos plasmando lo que salga de información sobre este caso, Arnoldo. Bueno, y reapareció Montserrat Vázquez pasando a otro tema, tema político en Celaya. La renunciante precandidata a la alcaldía, Luis. Así es, después de ocho días de zapato. Ni que no daba entrevistas a los medios de comunicación, Arnoldo reapareció, tenía licencia, bueno, pidió licencia. Nos convocó a una red de prensa, Arnoldo, pero sí nos dejó claro que del tema político, de su situación al interior del partido, no iba a tocar ningún tema para no salir perjudicada en ese sentido, Arnoldo. Ahí por ahí tenemos unas imágenes que les acabo de mandar de Montserrat Vázquez bajándose de un vehículo. ¿Cómo sentiste, Luis? En el PRI dicen que sí regresa a la candidatura, que es una especie de berrinche. ¿Cómo la ves? Es una mujer de decisiones firmes, ¿no? Sí, 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 muy dura, muy dura la residora. Era lo que te iba a comentar, Arnoldo, fue que ya al interior acá unos militantes del PRI nos comentaron y ella misma dejó entender que no quiso tocar el tema ni ningún punto al respecto. Precisamente por eso, Arnoldo, ella ya no es la precandidata, no es precandidata oficial ni única en este momento, por eso no quiso tocar el tema. Ahora le toca a la comisión de elecciones, tanto estatal como nacional, designar a la candidata de este partido para la presidencia municipal de Senaya, que puede ser Montserrat Vázquez Acevedo, Arnoldo. ¿Candidata? A la presidencia municipal. ¿Por qué partido? Por el PRI, de acuerdo, por el PRI. ¿O sea, sí regresaría? Sí, 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 era lo que nos estaba alejando a ver y precisamente por eso, para no salir perjudicada internamente, no quiso tocar el tema de su situación ni mucho menos de lo que pasó sobre su... no registro ya a esta candidatura. Parece que el pleito eran los candidatos a regidores. Muy bien. Muy bien, Luis. De acuerdo, gracias y estamos pendientes contigo. Buenas tardes.